El primer evento en la transmisión, ya hay pruebas que corren al mismo tiempo en el campo. Claver, de Países Bajos en el carril exterior, superando ya a Candice McLeod, espera por ahora, tranquila, la carrera de Marileide y Paulino se le está alejando ya a Natalia Casmare, que entrará tercera para los 100 metros. Claver está en el primer puesto, el récord nacional de Países Bajos lo tiene ella con 50-18.